Cuidar de tu cuerpo y mente es una parte muy importante de vivir bien en cualquier etapa de la vida. A medida que envejecemos es muy provechoso dedicar tiempo a su salud mental y emocional para que pueda mantener un nivel de independencia y felicidad. Es difícil cuando los problemas emocionales se interponen en sus actividades regulares o cuando su salud física y emocional afecta sus actividades sociales. Usted pudiera preguntarse, ¿por qué se siente así? ¿Qué está causando esos sentimientos y qué puede hacer para sentirse mejor? ¿Alguna vez se ha sentido desanimado o deprimido? ¿Se ha sentido como si no ha logrado lo suficiente? Muchos de nosotros podemos tener estos sentimientos en alguna ocasión, pero cuando afectan sus actividades diarias es el momento de invertir en mejorar su estado de ánimo. El primer paso es hablar con su médico. Juntos pueden aprender más sobre cómo reconocer el impacto de estos sentimientos y cómo hacer cambios positivos en su salud mental en general. Algunas veces estas emociones negativas pueden volverse dañinos hábitos de salud y manifestarse como problemas para dormir, pérdida de apetito o incluso comer demasiado. También puede hacer que usted se esconda o se retire de situaciones sociales. Cuando note que estas diferentes emociones tienen un impacto negativo en sus rutinas diarias, es importante hacer uso de los recursos disponibles para ayudarlo a sobrellevar la situación. Cada persona es diferente y su estado de ánimo varía. Algo que usualmente ayuda es simplemente escribir una lista de cosas que lo hagan sentir feliz. Eso podría ser cocinar, llevar al perro a pasear o ir a un espectáculo con sus amigos. Lo que sea que le haga subir el ánimo, solo escríbalo, ya sea algo insignificante o si es un pasatiempo o actividad. Una vez que haya terminado su lista, comience a hacer tiempo en su vida diaria para estas actividades. Sí, todos los días y haga alguna actividad de su lista. También puede usar esa lista cuando se sienta deprimido o preocupado. Hacer ejercicios, pasar tiempo con amigos, vecinos o seres queridos, estar afuera, meditar, tomar clases de arte o bailes son otros ejemplos de cosas que puede hacer para mejorar su estado de ánimo. Es importante saber que si estás pasando por alguna situación, nunca tengas miedo de acercarse a otros. Únase a una clase que se ubique en un centro de personas mayores dentro de su comunidad o visite centros religiosos o congregaciones basadas en su fe. Si ese tipo de actividades no parece tener un impacto positivo en su estado de ánimo o se siente demasiado abrumador al considerar estas actividades, hable con su médico. Un terapeuta capacitado puede ayudarlo a explorar sus sentimientos y trabajar con usted para sentirse mejor. Kaiser también dispone de clases de terapias en grupo, donde puede compartir sus pensamientos y sentimientos con compañeros que pueden estar teniendo experiencias similares. En algunas circunstancias, se puede usar medicamentos para mejorar su estado de ánimo. Usted y su médico tendrían una discusión sobre las mejores opciones de medicamentos para usted y el plan de seguimiento. Mantener su salud mental nos importa porque no os preocupa su bienestar y dedicar tiempo a la salud mental puede llevar realmente a influir en su vida de una manera positiva. Eso podría significar sentirse más tranquilo o en armonía o aumentar su energía. Invertir su tiempo y esfuerzo en su salud mental lo beneficiará. Nos gustaría incentivarlo a hablar sobre sus inquietudes o desafíos con un amigo o ser querido o alguien dentro de su equipo de atención médica. Es importante comenzar poco a poco y sentirse mejor en sus propios términos, haciendo lo que mejor funcione para usted. No tenga miedo de hablar sobre sus emociones y pruebe nuevas formas de mejorar su estado de ánimo. Sentirse mejor no es solo físico, sino también emocional y mental. Hable con su médico sobre cómo puede empezar o visite kp.org para obtener más información. Juntos podemos ayudarle a prosperar.